Este es el momento en el que un mago sorprende a un par de policías que lo había detenido el sábado pasado en la ciudad de Nueva York, porque iba a 42 kilómetros por hora en una zona donde el límite era de 30. Cuando los oficiales se dieron cuenta de la baraja de naipes en el tablero del auto, le preguntaron si era mago. Él lo afirmó. Fue ahí cuando lo retaron a que hiciera un truco de magia con un cubo de Rubik. El mago completó el reto en solo 20 segundos, pero lo asombroso apenas acababa de comenzar. Después de eso el ilusionista demostró que podía poner cada uno de los colores en el lugar indicado en tan solo un parpadeo, además pasando el cubo por su espalda en repetidas ocasiones. El mago fue perdonado y no le multaron. Para después retirarse directo a su casa. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.